Música Lo que queremos es cómo, de una manera sistematizada, rápida y precisa, poder evaluar edificios civiles que pueden presentar un riesgo para la población. Música Esta es la primera vez que se utilizaría para evaluar estructuras de tipo civil en zonas urbanas. Los ensayos no destructivos permiten realizar una idea muy avanzada de cómo está la estructura, de qué se compone esa estructura. Música 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 Música